¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola, hola! Ich brauche ein bisschen mehr Energie, ok? Nochmal! Frankfurt-Kolleg! Und hier war es bis jetzt mein größtes Show. Also, vielen, vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank. Ach so. Ihr könnt auch Melch kaufen. Da drüben könnt ihr auch kaufen, ok? Danke sehr, wirklich! Ich brauche das Video, ok? ¡Viva el corazón! ¡Miria! ¡Miria! A mi cabrón no te vayas Que yo amate a Marina Ander, 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 por favor, no te vayas Piensa que los momentos más chungos son los mejores para saber quién tienes a tu lado Piensa que los momentos más chungos son los mejores para saber quién tienes a tu lado Piensa que los momentos más chungos son los mejores para saber quién tienes a tu lado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!